¡Hasta los vampiros fueron a la alberca y tú no! ¡Pérense, señor! ¡No me vayan a clavar esos colmillotes, por favor! Porque si no me entra mucha agua y me hundo. ¡Juguitos! ¿Qué pasa, pues? Ya saben que les traigo los mejores vampiros de vacaciones en Tepetón. ¡En Tepetongo de la Galaxia espero que los disfruten y que se rían bastante! ¡Por cierto, si no estás suscrita, suscrito, suscrite! Pues a ver es cuándo para hacerlo. Fica en la campanita para que YouTube te viera la notificación cada que saque un nuevo video. ¡No mames, doña! ¡Ese morro ya corretea motos! ¡No mames, hasta es papá de la perrita, güey! ¡Esa ya es maña, eh! ¡Ojito! ¡Se busca la que dejó la marca de lápiz labial ahí! ¡Para amistad sincera! ¡Ah, la bestia, güey! ¡Sí se rasca las anginas, pero por dentro, padre mío! ¡Trae más nitro, el señor! ¡Ah! ¡Wey! ¡Es el Toretto en Rápidos y Furiosos 26! ¡Ok! ¡Pero estima Oki en Pachuca! ¡Bienches culeros! ¡El estima Oki en Pachuca, güey! ¡Voy a probar las pastas, Kikos, que son celestiales! ¡En venta a 140 niños de 4 o 6! ¡Ah, no mames! ¡Esto está mal, no! ¡Oiga, señor! ¡Lo que está usted haciendo es ilegal! ¡Déjenme avisarle, eh! ¡No mames! ¿De dónde sacó tantos chamacos? ¡Ni la Angelina Yoli tiene tantos, güey! ¡No jueguen con el Cola Loca! ¡El Spock! ¡Juguitos! ¡Y si no tienen Cola Loca, pues yo se las aloco! ¡Lo rico, padrino! ¡Cuando un carro pasa y tiene la puerta abierta! ¡Ey, la puerta! ¡Ey, la puerta! ¡Están mamones, güey! ¡Quisiera besar tus lindos labios! ¡Y luego subir hasta tu boca! ¡Labios y boca es lo mismo, tonto! ¡Ay, mi niño! ¡Te voy a dar un buen consejo y regrésate a los huevos de tu papá! ¡Sólo un beso de amor verdadero podrá despertar a la hermosa princesa del sueño eterno producto de un malvado hechizo! ¡Ah, perro, güey! ¡No, anda carnalito, pero perdidísimo en la séptima dimensión! ¡Mi novia, por qué no me dedicas ninguna canción! ¡La música que escucho! ¡Cagada de perro, dro... ¿Existe esta banda, güey? Ahorita la voy a buscar. ¡Usted ha sido seleccionado por los extraterrestres para ser llevado a un nuevo planeta! ¡Sólo tiene que enviarnos 20 mil pesos al número tal, tal, tal para gastos de traslado! ¡Mira qué ofertón, güey! Yo sí los pagaría, honestamente. ¡Hasta se me hace barato! ¡Pakistanic! ¡Gracias! Güey, gran referencia cinematográfica. ¡Por si se me atraviesa un mango verde! ¡Qué rico, güey! Bueno, yo los conozco como mangos petacones y la verdad es de mis frutas favoritas. ¡Me dijiste que no eras tóxica! ¡Te mentís! ¡Saco, no, carnalito! ¡Corre, huye, juguito! ¡No te quedes ahí! ¡Cuando tienes dos seguidores en la playlist que hiciste en Spotify! ¡Shark DJ, güey! Me acuerdo que todos los discos que tenía mi jefita empezaban así. ¡Gran intro, eh! ¡No sé dónde es, pero ya llegué, güey! ¡No, pues, no te vas a perder porque nadie te va a encontrar, carnal! Mi género literario favorito es el chisme. La verdad, sí, me encanta, me enamora, me fascina. Antes no sabía inglés y era lavaplatos. Ahora sé inglés y soy dishwasher. El dishwasher, güey. Y ganando los puros dólares, papi. ¡Nadie! ¡La morra que acaba de nacer! ¡Madurar es aceptar que los del 2008 y 2009 somos superiores! ¡Oy, te morra! ¡Hola, Pri! ¡Hola, Pri! ¡Hola, Prieto! Oye, no digan eso porque, güey, yo volteo, la neta, güey. La verdad, güey, morenazo de fuego, me dicen. ¡Tu papá es un pirata! ¡No! ¿Por? ¡Porque eres un tesoro! ¡Mi papá me abandonó! ¡Un tesoro abandonado! ¡Maravillosa jugada, güey! ¡Te voy a echar uno silencioso! ¡Espero que nadie escuche! ¡Mi Anastasio! Padrino, ponle silenciador, güey. Cuando te das cuenta que todos tus excompañeros de colegio ya tienen hijos. Y recuerdas que a ti te tocó exponer sobre los métodos anticonceptivos. Y al parecer no explicaste bien. ¡Todo es mi culpa! ¡No, la culpa es de ellos por irse a la fiesta sin gorrito! ¡No se casen! ¡Son las 12 y aún no he desayunado! Carnalito, aunque seaste un huevito, güey. ¡Una marucha en algo! ¡Amor, te compré unos chocolates! ¡Au! ¿Me das uno? ¿O dos? ¿O tres? Véndeme la caja, te los pago. Mejor ni le hubieras dicho y te los comes. Te los engulles todos. Y si Dios es un gato grandote, pues a lo mejor, ¿no? ¡Urge! ¡También urge! ¡Urge! Pero no sale hoy. Todas las dependencias del gobierno así. ¿No te acuerdas que no le ofreciste tu empanada de piña a tu chica? ¿Pero te acuerdas que ella no te ofreció de su elote? Ah, oye, espérate. Cuando dicen a tu vieja, se refieren en Sudamérica a tu mamá, ¿no? O, bueno, no. Estuvo raro este meme, güey. ¡No! ¡No anden haciendo cochinadas como los regios, por favor! ¡Te vas a poner hermosa cuando crezcas! ¡Yo mis treinta y tantos años! Yo aquí esperando nomás, ¿eh? Cuando te quedas dormido y tu novia empieza a hacerte el amarre. Me da miedo. Sinceramente, me da miedo. Me espanta. ¡Fort Fiesta! No mames, este es... Este es muy malo, güey. Aparte, este guay se ve que ya no aguanta una cuba más. ¡Cierra los ojos, Harry! No, mejor no. Mejor no, Jimmy. No vaya a ser que me comas, me mastiques y luego me escupas. Como quiero que me salgan mis hot cakes, mi sartén. En estos sartenes viejos es donde mejor sabe la comida. Bro, acabo de salir de mi clase de derecho. Vamos a hacerle gala Mary Jane. ¡Ya sé cómo! Este güey es un emprendedor. Cuando te dedican una canción de banda. ¡Güey! Nunca me han dedicado una. Yo besando a mi pareja después de hacer enojar porque obviamente todo se resuelve con el poder del amor. Es correcto, güey. Nada que un abracito no sane. Ya parezco testigo de Jehová. Nadie quiere platicar conmigo. Pues es que también si hablas hasta por los codos, hermano, pues chécate, ¿no? Yo durmiendo tranquilo sabiendo que nunca vi mil capítulos de One Piece. ¿Neta tiene mil capítulos, güey? Ella, ¿por qué no me contesta? Seguramente está con la otra. Yo en mi cuarto imaginándome que perdí la final del mundial. Oye, se debe sentir muy feo, ¿no? Cuando me intentan ligar en español. Pinche gente inventada, güey. Yo sé que me perdí todo el fin de semana, pero de verdad no importa. Que sea un borrachote desobligado y sin responsabilidad efectiva a los fines de semana no me define. Ay, papá, domingo de resurrección. Hola, perdido. ¿Cómo está el ex que más quise? Ojito, ¿eh? Aquí huele a peligro. ¡Peligro! Juguitos, esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool. Que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego. Cambio y fuera. Cambio y fuera.